Ven y junto a ti, siempre estaremos juntos, traemos con la sentada, las palabras nunca, nunca la voy a abrir, esta que bendimos, que cultivas, bendimos, que es la que está. Esta aventura fue emocionante, pero con los años fue lo mejor, tener grandes amigos es un gran tesoro, que siempre hay que cuidar. Siempre estaremos juntos, nadie nos puede aceptar, grandes amigos que nunca se olvidarán, cuando cerremos los ojos, siempre siempre nos ha saltado estaré junto a ti. Siempre estaremos juntos, nadie nos puede aceptar, estar en tu mano, nunca la voy a abrir, eres la que bendimos, que cultivas, bendimos, que es la amistad. Siempre estaremos juntos, nadie nos puede aceptar, grandes amigos que nunca se olvidarán, cuando cerremos los ojos, siempre hacemos el sueño de estaré junto a ti. Siempre estaremos juntos, nadie nos puede aceptar, estar en tu mano, nunca la voy a abrir, eres la que bendí, porque contigo aprendí, aunque eres la amistad.